Es importante especialmente que las empresas de alquiler de motel de agua porque hay conocimiento de las medidas. Antes de utilizar una motel de agua le damos un pequeño o largo briefing. Hay muchos usuarios que ya han utilizado una moto entonces no hacemos hincapié porque son usuarios que ya conocemos. Pero si se lo damos. Y hace mucho hincapié en tema de distancia y seguridad, sobre todo con los bañistas, los que estén pegados a las bojas. Nosotros no nos acercamos ni nos metemos en carril en la auto. Digo, una moto que alquiler ya tiene que ser algo muy imprescindible, muy raro, que nosotros nos metamos en un carril náutico. Y es que alquile por libre porque nosotros damos ese servicio. Gracias. 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 Gracias.